Pero yo quiero saber dónde está la gente más alegre Dónde están los manitos arriba ¿Dónde están los solteros? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, quinze, un, dos, tres, quinze, 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 quinze. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Cómo dice? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Y nunca pensé que la comida saliera en su cuerpo Qué casualidad también tú, venga y avanza conmigo Qué casualidad también tú, me hubieras de mí Tú me ganaste siempre, me gustaste y nunca pensé que la comida saliera en su cuerpo Qué casualidad también tú, venga y avanza conmigo Qué casualidad también tú, me hubieras de mí Con las manos arriba Con los brazos arriba Con las manos arriba Arreglarla Sin tu vida, jalejita Sin tu vida, jalejita Sin tu vida, jalejita Jalejita, vamos pinta ¿Cómo dice? ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? Y esto suena Una vaticida a las mujeres Una vaticida a las madres Una vaticida a las mujeres Rico ¿Cómo dice? Qué casualidad también te mentí, me aborrele de ti Y nunca pensé que a escondida saliera en su cuerpo Qué casualidad también tú, venga y avanza Qué casualidad también tú, la volváce Qué casualidad también tú, la volváce a las mujeres Y nunca pensé que a escondida saliera en su cuerpo Y nunca pensé que a escondida saliera en su cuerpo Qué casualidad también tú, venga y avanza Qué casualidad también tú, la volváce a las mujeres Y como dice Tana Con la mano hacia arriba Con la mano hacia arriba Con la mano hacia arriba Sí, sí, sí Con la mano hacia arriba Este ha sido el pasito sexy ahora, vamos Cinturina 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 Muy chiquitita, chiquitita Qué casualidad también tú, venga y avanza Qué casualidad también tú, la volváce a las mujeres ¿Cómo dice Tana? Qué casualidad que es para la vida, qué casualidad Cantamos las mujeres Qué casualidad una triste y simple casualidad Rico Rico Sí ¿Y dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la movida más alegre? Y arriba la manito Con la mano hacia arriba ¡Eso! Con la besosa arriba ¡Eso! Con la mano hacia arriba ¡Eso! ¡Eso! Y cantamos tanto Cinturina 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 Oye chiquilla que es lo que hiciste Te sueño y de noches de día me sueño en ti Hay mujercita que me habrás hecho Y no sé que me pases hoy loco por ti Cada momento que es en ti, es en ti, es en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento que es en ti, es en ti, es en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera Pues ahora sea mi gran amigo Rivera Oscar Rivera, Oscar Rivera Próximo alcalde Ahora que sí, alcalde, alcalde Confirmado, estamos en el aniversario del distrito Claro que sí, confirmado, confirmado ¡Fuiz! 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 ¡Dale! ¡Fuiz! 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 Chiquita, chiquitita, chiquitita, ¿dónde fue? Eso Uy, chiquita, ¿qué es lo que hiciste? Suena voz, chiquita El sueño de noche sería que soy mentira ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay mujercita que me abrace yo No sé qué me pasa, soy loco por ti Cada momento me sentí, me sentí, me sentí La cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento me sentí, me sentí, me sentí La cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera ¿Y dónde están esas mujeres hechiceras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¿Cómo dice? Gracias, Agna Gracias, ciudad nueva, ciudad nueva Este 2 de octubre ganamos las estudios, ¿sí o no? ¡Horrito! Obviamente que sí Vamos, Agna, arriba ¿Y cómo dice? ¡Ey! ¡Sí, sí! Cada momento me sentí, me sentí, me sentí La cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento me sentí, me sentí, me sentí La cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Para todas las hechiceras de Casna Para las chicas solteras Este 2 de octubre hechizamos, hechizamos, ganamos, ganamos ¡Escituna, quiero! Y hasta Sosquito Rivera Con los besos arriba ¡Eso! Con los besos arriba ¡Eso! Con la aceituna arriba ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Estamos en la ciudad y hoy ya están acá! ¡Eso! ¡Ruzcalá!